Está lloviendo con tremendo sol Hace un rato se rajó lloviendo, mirá como está ahora Colgamos un poquito de ropa nosotros Viste como está ahí, tremendo El sol está lloviendo, mirá Mirá para allá, ahora cuando la Gabi enfoque para allá Vas a ver que está lloviendo con sol No sé si se nota la lluvia, pero... Pero yo te puedo decir que está lloviendo ¿Viste? Esa es lluvia, Pablo Estamos en... El trópico Bueno, mirá todo lo que chupó ya el agua Se ve que estaba seco porque llovió un montón Mirá, esta es la casita donde nos estamos quedando Mirá, qué linda casita Ahora acabamos de albergar justo por aquí Hace tiempo que no te hacemos un video lindo así para ti Así que bueno... Estas son nuestras camas Una para cada uno No se olviden de meterse en Mira Paulo para ver nuestros programas Mirá la cocinita con una garrafita de 3 kilos Los atrapasueños que estamos vendiendo Estamos ordenando todo acá Una botellita de agua, las llaves, la puerta Están los motiles del Fabián Cosas del Fabián Una limonada que tenemos ahí Una limonadita... No tomo el mate Cosas... Ahí está el baño Ahí hay otra pieza pero la cerramos con el salón Porque no está terminada y entra frío Estamos agarriendo el piso Estamos limpiando Mirá, mi mamá me regaló calzoncillos Hace un año y seis meses Porque me seguían mis calzoncillos que me traje de ayer Imagina Está colgado ahí Ahí está, mirá Y bueno... Vamos a seguir ordenando Yo voy a lavar esta calza Voy a ver si puedo sacar algo para ponerme Aunque he visto esa bolsa 3.500 veces Ya no vale la pena la verdad Una vez más Y voy a vestirme con mi ropa Que es como corresponde Lo que hago a una persona normal Y... Y voy a lavar esta que tengo puesto Porque salió el sol Aunque llueve igual se va a secar No sé, yo igual... No sé... Me voy a meterme Pero no sé si sería tan necesario como... No, porque solo voy a lavar la calza y las medias Bueno, para... Para arriba tengo puesto lo mismo La guiriqueta cuarentena Estoy acá ordenando Mirá, tengo medias nuevas Que me dio mamá Yo también, pero ya las bucé Pero no me aguanté Acá no se aguantó Mirá todas mis medias que tengo ¿Cuándo tuve tantas medias? ¿Cuándo tuve tantas medias? Mirá el... El... El que tengo Que me regalaron Lo quiero vender Bueno, chau Chau, Pablo No aguante Mira Mira, Pablo Soy un... Mexicanito Un tachete